¡Suscríbete al canal! 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 malo posando figuras, pero vean ustedes, o sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron a una figura clase Legends que podía alcanzar una pose así? Claro, si mi cámara enfoca, ¿verdad? Una pose así, naturalmente. Está muy bien hecho, la verdad. Me sorprende el nivel de posabilidad que tiene. Algo que comparte este cuate con sus hermanos más grandes de Robots in Disguise es la gran cantidad de personalidad que posee. Vean ustedes, ¡guau! ¡guau! Realmente es una figurita impresionante y Combiner Wars sí que se ha caracterizado por sacar buenos Legends. Tengo a Bombshell y también es muy bueno, a Power Glide es muy muy bueno. No hay nada más que decir, amigos. Si lo encuentran, cómprenlo. Es una increíble sorpresa. Creo que está mejor que Bruticus, en serio, de esta Wave. Olviden a Bruticus, cómprense a este nomás y se ahorran como mil pesos. Si bien les va casi dos mil pesos en comprar todo el Gestalt. En serio, si ustedes están viendo este video y no vieran que no supieran que es un clase Legends, se los juro, los engañaría. Amigos, amigas, altamente recomendable Shockwave de Transformers Combiner Wars. Una excelente, excelente pieza. Se los recomiendo muchísimo. Soy Abelir, este es Shockwave y nos despedimos.